Entreno cerebral en contexto familiar es un curso porque en realidad lo que pasaba que habían familias que venían aquí a autoterapia haciendo sesiones de neurología funcional y tienen que realizar diferentes ejercicios en casa para estimular diferentes áreas cerebrales pero esto no es muy fácil porque son muchos ejercicios y tienen que hacerlo de forma repetitiva en casa y también a veces no entienden bien bien el porqué de los ejercicios entonces para ayudar a las familias hacerlo de forma consistente porque estos ejercicios ayudan de verdad se creó este curso explicando la parte detrás en realidad de los ejercicios los circuitos neuronales que estás fomentando estimulando y cómo hacerlo de forma repetitiva qué tienes que hacer para qué tipo de ejercicios tienes que realizar con tu hijo y también el porqué de los ejercicios pues los redes neuronales que están que están involucrados y que no están disparando de forma correcta y lo que también vamos a enseñar es cómo crear rutinas familiares para poder utilizar estas rutinas para realizar los ejercicios y otra cosa también es que no sólo entrenar el niño pero toda la familia tener más armonía paz niños que hacen sus deberes niños que mejoran la concentración que motrizmente están mejor coordinados niños más felices y también padres más felices hoy día tenemos un aumento en niños con dificultad en atención niños con dificultad en lectura niños con dificultades en concentración en conducta dificultad de dormir y con todas las consecuencias que esto lleva con para la familia pues las familias están más estresadas y si encima yo vengo con haz los ejercicios esto es muy difícil es para estas familias no pues no sólo se trabaja el niño pero toda la familia en sí alimentarse sanos hacer los ejercicios para poder lograr que toda la familia funcione en su totalidad de forma perfecta y estos ejercicios son científicamente probado ahora va a salir un investigación de harvard de la eficacia de estos ejercicios que son uno de los únicos que realmente cambia la forma que el cerebro dispara cómo se hará el curso cada padre viene con su hijo el hijo que tiene dificultad y se hará una exploración de neurología funcional en intentando de entender que áreas neuronales no están funcionando de forma optimal y después de esta exploración se dará a la familia los ejercicios después en el curso de flor con más padres pues más padres estarán presentes se dará el curso y cada vez se hablará con cada padre de forma específico que pueden hacer en casa para su hijo específicamente para su hijo de mamá luego antes de meter en casa Gracias.